De todo el sector conservador de la Casa Cristiana que está apoyando este proyecto. Y son personas que no andan buscando dinero, que andan buscando un proyecto sano en beneficio de la comunidad. Y vamos a seguir tocando puertas. ¿Ya está armada, podríamos decir, Iván? Sí, la boleta está prácticamente estructurada. Evidentemente tenemos la reserva de ley que el partido nos autorizó a reservar, la que es el 20% de la cuota. Pero estamos preparados para competir, por la ayuda de Dios. Iván, ¿qué se está haciendo ahora mismo? Usted como regidor actual del municipio de San Rafael de Yucar. Bueno, siempre se hacen una serie de iniciativas. Que yo como regidor he apoyado las iniciativas que son un beneficio de la comunidad. La cosa que más rijo entiende es que no cumple con la ley y evidentemente no son apoyadas por mí. ¿Por ejemplo? Bueno, había un proyecto que yo no he tenido, o sea, no lo he apoyado y no me arrepiento de apoyarlo. Como fue el proyecto que sometieron para tomar un préstamo de 8 millones de pesos, a lo fin de pagar algunas deudas que yo entendía que no tenían soporte, por eso yo no apoyé ese proyecto. Pero para mostrar esa deuda, ¿qué tipo de deuda? Bueno, ellos mostraron una serie de documentos con los cuales yo no le di ningún tipo de valor. Y yo me aseguraría no apoyar ese proyecto y no me arrepiento de que no lo he apoyado. ¿Y después del 2016, del 10 al 16, no se quedó deuda acumulada? Bueno, tú fuiste regidor, tú sabes que el ayuntamiento quedó sin deuda, ahora es todo lo contrario, hubo que hacer préstamo. Sin embargo, la población mal educada ha valorado una gestión que yo entiendo que ha sido una gestión fallida en que yo sea parte de ella. Pero Iván, ¿tú eras parte de ella? ¿Fue el segundo regidor? No, yo fui regidor electo, el primer regidor en la boleta que se conformó. Ahora, evidentemente, cuando el agua y el aceite no están de acuerdo, el aceite se levanta y el agua se queda abajo. ¿En este caso usted el aceite o el agua? Bueno, cualquiera de las dos. Yo lo que sí tengo es un proyecto firme en beneficio de la comunidad. Y no voy a desmayar. Y los números no están dando punteros hasta el momento. No es un secreto para nadie que en las elecciones pasadas Francisco ganó por un porcentaje. Harto. ¿No sería igual? Mira, óyeme, nosotros agarramos la boleta 3. En 15 días sacamos 1.872 votos para beneficiar el proyecto político que yo acompañaba. Ahora no estamos trabajando con tiempo definido. Tú sabes que en Yuma el partido reformista tiene su voto conservador que no se ha movido. Y estamos estructurando y estamos tocando puertas. Sin lugar a dudas, óyeme bien, nosotros vamos a ser el candidato vencedor del municipio de San Rafael de Yuma. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y ya cuando iniciamos esta candidatura, mucha gente entendía que era un proyecto con pocas posibilidades. Hoy están vendiendo con desesperación la alianza entre el partido reformista y el PRM. Nosotros no queremos una alianza. ¿Se van solos? Vamos solos para vencer el municipio de San Rafael de Yuma. Gracias, Iván. ¿Dinero contravergüenza? Ya lo sabes, tú sabes que la zona cañera está peinada y están queriendo doblar las voluntades, pero va a ser difícil. Porque el que queda mal en política no puede volver a tocar las puertas. ¿Quedó mal, Francisco? Muy mal. ¿Qué ofreció que no cumplió? Nada. O sea, todo lo que... Tú sabes que en la finca los dirigentes son celosos. Sí. Y el que no cumple con los dirigentes le dan con las puertas en la cara. Y en esta vez, en esta vez, nosotros hemos contactado que el actual síndico no cumplió con ninguno dirigente de la zona cañera. Gracias, Iván. Y ahora tiene miedo. Tiene miedo. Aseguro que tiene miedo. Gracias, Tawá. Gracias a ustedes.